Buenos días a todos mis suscriptores, aquí les voy a mostrar un video aquí, no muy largo, para enseñarles un poco de la ciudad capital. Me encuentro por aquí por el área de Ancón, aquí vemos la sede del Tribunal Electoral. Hace la vía que va hacia la área de la terminal, vemos los metrobús, y acá para este lado, vemos el edificio aquí de la ciudad capital, algunos pues de tantos que hay. Vamos a ir a Ancón, parte de la ciudad capital, aquí les traigo este leve video. Aquí vemos el área de Curundú, tenemos el lugar allá, está el edificio allá, área de Curundú. Curio! Vamos a ver un poco más. Vamos a hacer una electoral. Vamos a ver un poco más. Bueno, aquí voy para terminar. Así que les dejo por aquí un corto video. Vamos al Metrobús. Saludos a todos mis ejecutores. Gracias. 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 Gracias.